¡Hola! ¡Muy buenos días a todos mis queridos brujos! Me llamo Jebel y hoy vengo para mostraros este Espías Enanos Un mazo de Skoyetael con Browerhot muy interesante que intenta emular un poco las mecánicas de los mazos típicos de espías que filtran también los mazos de Nilfgaard, sobre todo con Jan Calvait Pero en mecánicas de Skoyetael Un mazo bastante divertido que es un mazo de espías que he estado testeando, a mi en lo personal me gusta mucho y que me apetecía compartir con vosotros Así que sin más dilación vamos a desganar un poco sus claves Bien, os he puesto los sets por razas pero bueno, ahora hablaremos un poco de los combos Bien, en primer lugar tenemos al Agitador Enano que por dos es una carta que genera la copia base de un enano de bronce diferente al aleatorio de tu baraja En general son los que queremos tener en la mano inicial para después poder sacar a otros enanos ¿Qué enanos? Pues esencialmente Piroténico de Mahakan y Hostigador Enano Piroténico de Mahakan y fija 3 puntos de daño a un enemigo aleatorio de cada fila lo que son un total de 9 si lo aprovechamos bien y que entrando de base son 9 de daño o sea, entrando desde la barajas es una carta que tú filtras de aquí esta mecánica que os digo de espías de ir filtrando el mazo gracias al agitador sacas al Piroténico, ya son 5, más en el caso que haga el daño máximo 9 de daño potencial 5 más 9, 14 una jugada bastante fuerte y solo la que te puede generar ya este agitador ¿Qué más tenemos? Tenemos la combinación de agitador para filtrar a los hostigadores los hostigadores infligen 3 puntos de daño a un enemigo si no se destruye, se fortalece en 2 en 2 lo podemos utilizar para fortalecer o para reventar criaturas clave ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos el archiconocido combo de comando de las montañas azules mazol tan chivai pero ¿por qué el comando de las montañas azules? ya sabéis que cuando entra un comando salen los otros dos desde la baraja con lo cual filtramos más de lo que se trata aquí es aprovechar al máximo nuestros recursos intentando desde la baraja sacar cartas concretas que nos den ventajas específicas sea para limpiar, sea para quitar alguna criatura específica con buffo o en este caso para generar un pequeño ejército de 9 puntos a base de tirar una sola carta como sería este el caso tenemos un set de habilitaciones bastante bueno junto con el pirotécnico disponemos también de trampera de dolbazana que al desplegar genera una trampa de bola de fuego una fila puesta es verdad que solo hace un puntito de daño pero tenemos bastante capacidad de concentrar a las unidades en ciertas líneas específicas además que hay muchos mazos enemigos que ya harán eso como por ejemplo los de consumir, etc trampera de dolbazana en ese sentido nos puede ir toda una fila y nosotros con Zoltangibai que ya sabéis que mueve 3 unidades si son enemigas las debilitan 2 si son aliadas las fortalecen 2 podríamos llegar a concentrarlas para que las tramperas de dolbazana irieran a placer con sus trampas también jugar alrededor de esto para hacer que el pirotécnico siempre salga haciendo 9 de daño a base de desplazar unidades contamos también con Brigada Brigade que hace también este mismo efecto de desplazar a una niat hasta una fila a su lado y además quita climas es el único quita climas que tenemos y en ese sentido puede funcionar bien pero la clave como os digo aquí se trata de filtrar se trata de emular un poco la mecánica espías pero con enanos y con Skulletal sobre todo y para ello tenemos a Hattori Hattori necesita una unidad Skulletal de bronce o plata que tenga un poder inferior o igual a esta unidad ¿qué unidad elegiremos? pues de base casi siempre elegiremos a Barclayeles ¿por qué? bien Barclayeles lo utilizamos porque cuando juegas juegas una carta aleatoria de enano de bronce o plata de tu baraja y la fortaleces en tres lo cual nos servirá para ir sacando enanos y para ir filtrando ¿de acuerdo? tenemos esta combinación de tres cartas más Barclayeles para ir sacando todos estos enanos con lo cual estos que siempre los querremos tener en baraja y Barclay entra filtrando y sacando valor pero es que además lo podemos recuperar de cementerio con Hattori con lo cual lo volvemos a sacar volvemos a sacar otra carta adicional y filtramos un montón pensad que cuando muera Hattori lo puede sacar y normalmente será el que elijamos para que siga filtrando mazo ¿qué más tenemos para filtrar? tenemos a Isengren y Isengren por siete juega una carta de emboscada de bronce o plata de tu baraja contamos con dos cartas de emboscada muy potentes Torubiel que cuando el rival pase le das la vuelta y potencias en dos a dos unidades en cada lado si sale todo bien deberían ser seis más dos más dos más dos más dos lo cual son catorce si no me equivoco si diez catorce lo cual es mucha potenciación y después tenemos a Moren que su efecto de emboscada es que cuando el rival tira una unidad y ella ya estaba en el campo se gira y le inflige cinco puntos de daño lo cual nos sirve para limpiar bastante bien claro otra carta que podemos sacar directamente desde la baraja es cualquiera de estas dos emboscadas en función de lo que necesitemos después contamos con Ciaran que activas el bloqueo de una unidad y la mueves a esta fila en su lado pensad que igualmente cualquiera de estas las podemos sacar con Brover Hawk que es otro filtrador nato juega cualquier unidad de plata o un enano de bronce de tu baraja y mezcla los otros de nuevo con lo cual podemos utilizar cualquiera de nuestros enanos de utilidad incluidos los agitadores si no los hemos encontrado o nuestro set de cartas de plata que también sirven para filtrar como Hattori o para hacer efectos bastante destructivos como Ciaran con su bloqueo y su desplazamiento para poner alineadas las unidades Moren para herir o Turbiel para generar daño Zoltan ya os he dicho que sirve para potenciar en combinación con los comandos montañas azules que cada vez que las mueves se potencian en dos puede ser destructivo moviendo estas tres más Zoltan sacamos una gran potenciación pero normalmente y si no tenemos estas disponibles lo utilizaremos para juntar en hileras concretas a los rivales herirlos y dañarlos con la trampeada de la Zana o con los pirotécnicos Agélisis es totalmente sustituible pero a mi en lo personal me gusta puedes visitar una carta especial de bronce o plata del cementerio de tu rival básicamente buscamos potenciadores como hay tantas barajas que juegan actualmente potenciadores con pociones con debilitadores como las cervezas como los cuervos como la ceración ahí veis nos servirá para limpiar un poco más normalmente o para buffar nuestras unidades y aquí tenemos otros combos de filtraje tenemos a Yavin que cuando entra miras la primera unidad y la primera carta especial de tu braja que tengo una mezclada y otra nueva ¿cuál querremos? Renovar renovar nos sirve para sacar una unidad de oro y cualquiera de las tres de oro que tenemos es bastante buena podemos utilizar a Zoltan para hacer esta especie de debilitaciones de buffos o Isengrin para sacar la otra carta emboscada en el caso que haya muerto en cualquier caso el renovar lo podemos sacar fácil con Yavin y normalmente lo utilizaremos en ronda 2 ¿cómo se juega? pues intentamos tener rondas cortas pero debilitando bastante las unidades del rival haciendo una primera ronda con mucho filtraje intentando debilitar siempre y cuando nos convenga si por ejemplo el rival sale con muchísima armadura no la haremos porque nuestro set de debilitación no esquiva la armadura sino que jugaremos a rendirnos rápido y en general nos interesan las rondas cortas que nos permitan castigar bastante al rival a base de set de debilitaciones y aprovechar al máximo el hecho que nuestro mulligan inicial es muy sencillo en el sentido que casi siempre nos quitaremos los enanos estos 5 de aquí para buscarlos con agitadores y seguir filtrando también que siempre nos quitaremos todas las copias de esto excepto una para sacarlo y a partir de aquí seguir buscando las piezas claves y sacando básicamente somos un mazo específicamente diseñado para debilitar al mismo tiempo que genera un pequeño ejército bastante competente y con muchas utilidades es muy divertido de jugar a mi es de los mazos que más me divierte ya sabes que escogía tallar es mi infección preferida y este en concreto es un estilo de mazo que me gusta mucho porque es muy tricky tiene muchísimos trucos muchísimas maneras de castigar al rival muchísimas maneras de hacerle sangrar con debilitaciones y sobre todo es muy divertido porque puedes ir buscando al mazo los recursos que necesitas cuando los necesitas y eso no es algo sencillo de conseguir más allá del típico espías de Nilfgaard del que todos ya estamos un poco si no cansados como mínimo ya lo conocemos mucho vamos a echar una o dos partidas lo menos de tiempo y espero que este que os guste esté espías enanos hasta ahora Gen Calvait Gen Calvait es como la versión mejor de nuestro mazo en el sentido que seguramente sea espías Renew mola nos lo quedamos agitador enano puede estar bien nos hace falta dos tramperas podemos buscar otras cosas tampoco dos hostigadores mejor nos lo quedamos llave de inicio también sería interesante pero bueno no está mal tenemos una sola copia de los comandos que siempre está bien vamos a entrar con Isengrim y vamos con Moren de momento creo que será más cómodo perfecto perfecto porque ahora puedo entrar con un hostigador y hacemos que este buen hombre pierda ventaja estamos en más 18 si ahora se carga esto nos quedaríamos en 11 bueno podríamos aguantarlo un poquito más seguramente no tenía demasiadas unidades ahora quizá podríamos entrar con Barclay o con agitador vamos con agitador aquí no nos ha rentado mucho tenemos que haber esperado vale se potencia interesante vamos a entrar con comando pero vamos a entrar después con Jotengivai en general nos gustan más las rondas cortas con este tipo de mazos pero vale aquí se acaba de filtrar una barbaridad vale aquí vamos a sacar ventaja de cartas ya vamos con eso perfecto investigador me gusta nos cargamos esto potenciamos estamos bastante por encima creo que voy a bloquearlo simplemente con Searan lo bloqueamos lo desplazamos me gusta que estén en la misma hilera para poder entrar ahora con con la trampera él está filtrando una barbaridad vamos con esto con el renew podríamos sacar otro Isengrim que molaría bastante un Jotengivai Jotengivai no me lo estoy reservando por si hace algún combo bestia ahora vale vamos con Brouwer porque veo que está apretando mucho y eso puede querer decir que tiene la manera de vencernos podemos tirar de agitador y después piroténico o Yavin otro Luviel incluso vamos con un agitador entramos con el enano aquí sí que le sacaremos rendimiento vale me ha quemado algunas sus unidades entiendo hombre tenéis que quemar esta exacto para sacar carta veremos que saca tenemos ventaja de carta y bastantes puntos por encima vamos a ir limpiando dado que él no tendrá muchas cartas después perfecto que tenga ventaja de cartas si por ejemplo nos toca a Yavin lo compensaríamos bastante podríamos no haber apretado tanto pero dado que le ha gastado un montonazo de recursos creo que podría convenir renovar pirotécnico y trampera está bien es interesante todo lo que tenemos no voy a tirar nada que haga este recurso nosotros seguramente tiraremos de Isengrim con el Renew y así conseguiremos la otra la otra unidad de emboscada que bufa el sal uh Jean Calvert wow Jean Calvert y Fingilla se ha quemado y ahora no tendrá ya la opción de devolvérselas wow no sé que tiene en mano pero lo tiene ser bestial para ver que ha estado Jean Calvert esto no porque con el Renew quiero conseguir lo otro así que Torubiel fuera bueno trampera es aceptable esto para el final Tibor no sé no sé si tengo más enanos creo que no creo que no pero Tibor es molesto vamos con la trampa vale esto va a ser complicado de ganar Renew vamos con Isengrim por supuesto Torubiel la pondremos aquí wow vamos a debiletarlo vamos a debiletarlo a ver que unidad saca tenemos problemas serios vamos con Zoltan uno dos tres los juntamos pondremos la trampera creo que no puedo sacar al otro enano vale pues esta ronda nos ha reventado bastante la verdad vale pasa lo potenciamos todo lo herimos y si no sacamos otra enano hemos perdido de dos puntos pero creo que no tenemos ninguno más en el mazo oh si que lo tenemos perfecto bien jugado bien pensaba que ya había gastado las tres copias pero me nos quedaba una más así que bien 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 conseguido ser una partida muy interesante lo hemos tenido difícil en esta ronda final porque los finishers de Nilfgaard son simplemente muy buenos y dan mucha puntuación pero hemos podido herir bastante la verdad es que había contado mal pensaba que eso me pasa por no utilizar el el programa ¿no? de de que te ponen las que has gastado y tal pero había contado que ya había gastado las tres y menos que da una así que porros pelos pero buena partida bastante buenas jugadas y he podido mostraros el potencial del mazo vamos a echar una segunda a ver si nos sale tan bien hasta ahora jugamos contra Raybrand vale supongo que es a ver que tipo de resucitar típico uff que mal porque tenemos que aplicar Mulligan aquí seguro por bien Barclays fuera y otro comando fuera el Renew no está mal de inicio aunque lo podemos sacar con Javing Javing está básicamente para sacar este bicha así que no demasiado bien de momento vamos con Browber podríamos incluso considerar bloquear y no sería ninguna tendría aunque Barclays vamos a bloquearlo con Ciudadan esto no quiero que lo vaya aplicando oh Lugos eso no me lo esperaba la verdad se ha dicho entonces quizá a lo mejor si hay que concentraros en una fila aunque bueno después no sería de golpe Trampera no me gustan demasiadas ninguna de las opciones vamos con Comando y aplicar a Zoltan para después hacer un buen Renew con él vale los quiere potenciar curioso que lo gaste aquí vamos con Zoltan nosotros 1,2,3 que todo esto se potencia bastante es verdad que la ballena molesta mucho pero tampoco podemos hacer demasiado y podría poner a Turuvial aquí y asegurarnos una buena puntuación también entrar con los pirotécnicos puede ser una buena idea aquí ya que generaríamos bastante daño hombre se ha puesto mucha armadura así que los pirotécnicos los tendré que guardar para después cuando no tengan tanta armadura sus bichos yo creo que Turuvial es que quiero guardar la entrada de los pirotécnicos y de heridas porque ahora mismo él se potencia muchísimo la armadura y no sé que haríamos demasiado rendimiento de eso la potencia que nos dará Turuvial va a ser bastante grande bofal vale curioso llena bastante aquí vamos a arriesgarnos con un pirotécnico no les ha dado las tres armaduras mal es el riesgo cuando empiece a meter la armadura vale ha gastado no sé si podemos igualar esto vamos a pasar hemos perdido esta ronda difícil nos ha sangrado mucho la armadura nos ha impedido las jugadas de de debilitación y se ha complicado el sistema la verdad Javin no lo queremos teniendo ya el renovar fuera Javin marco la Jhin si es interesante no sé si le va a tirar nada o a pasar simplemente vale vale vamos a gastar esto un momento vale está a punto de aparecer esa buena muchacha me parece que él quiere jugarlo así o sangrarnos vale va a resucitar el de armadura para ir potenciando esto destruye mucho nuestro set debilitaciones la verdad vale entraremos con esto aquí sí que podemos crear bastante daño antes de que empiece a meter más armadura es verdad que ya he gastado las tres copias pero no, no he gastado las tres copias he gastado dos y ha resultado una pero mientras no lo haga podemos tirar de esto llegado al caso de un renovar nos podría funcionar bien vale podemos poner a Zoltan con renovar que moviera todo y después una buena trampera por ejemplo o entrar debilitando vale vale vamos con Barclay Ellis agitador y seguimos hiriéndolo todo es que como no haremos ronda larga es posible que no pudiéramos aprovecharnos entonces hasta los tres ahora me parece que nos puede convenir a ver que decide hacer placerar interesante aquí herimos bastante con esto y tenemos una potenciación final vale pasa herimos son dos cartas por dos cartas es verdad que uno de los de los nuestros es un héroe pero Zoltan en sí en una ronda tan corta no me termina de convencer y más teniendo en cuenta que sacamos nosotros Isengrim sí que es bueno creo que no está mal entrenaremos con con Isengrim directamente Moren por supuesto es verdad que tiene lacerar podría convenir ponerlos en situación distinta por si tiene otro lacerar disponible Sigfrida desaprovechamos bastante Moren bueno no lo aprovechamos al máximo así no puede resucitar vamos con con esto aunque no aprovechemos prefiero guardar a Zoltan al final vale ¿qué va a ser? las de 8 supongo vale quizá puede resucitar nosotros no tenemos más remedio que hacer el renovar vamos con Zoltan lleva ahí muertes cosas para potenciar o tres para herir haremos un punto menos con el herir pero si los fundamos y lo último es un lacerar bueno seguimos ganando de 8 así que creo que simplemente los voy a concentrar podría hacer una combinación de ambas podría habilitar esto y potenciar estos dos vale transforma ganamos igual perfecto ha ido muy bien la partida la primera ronda ha sido ha sido bastante duro pero en la segunda yo creo que hemos ido sacando ventaja y que hemos aprovechado muy bien nuestros recursos sobre todo en forma de habilitaciones que nos ha permitido ponernos muy por encima y en esta tercera gracias a este filtraje que nos ofrece estos mecanismos más del estilo espía pero en el formato escurital que es lo divertido de este mazo el poder filtrar tanto con Barclay y Ellis con Jai Bin sacando una carta después otra la verdad es que os he podido enseñar bastante bien las mecánicas y me parece que es un mazo bastante interesante y a mi en lo personal me parece muy divertido por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos brujos adiós chau y Gracias por ver el video.